los invito a que se suscriban al canal me regalen un like activen la campanita y compartan estos vídeos con todas aquellas personas que tú sabes que lo necesitan y si desean apoyar este canal y este proyecto les dejo por aquí el buen yape y también por aquí les dejo el plin de acuerdo tenemos el lado a el lado de la 12 y en especial voy a agarrar este ángulo agudo que está acá ya recuerden un triángulo rectángulo no sólo hay un ángulo agudo también hay dos el de acá arriba también lo puedo agarrar pero voy a coger este ángulo de aquí el ángulo al de acuerdo a ver entonces qué elemento voy a encontrar primero esta parte de acá este lado de acá el lado a el lado a no sé si te ha dado cuenta que está opuesto al ángulo alfa es decir está en frente del ángulo alfa y como se encuentra opuesto le voy a llamar a este lado fácil mira cateto cateto opuesto así se llama cateto opuesto o algunos simplemente lo representan con una c y una u cateto opuesto ahora el ángulo b que está al costado del ángulo alfa está bien cerca bien pegadito al ángulo alfa este lado b se le llama también cateto pero no va a ser cateto opuesto no se llama cateto si está pegado si está juntos está al lado se le llama cateto adyacente de acuerdo cateto adyacente o simplemente algunos le ponen c y ahora y este otro lado profesor el lado más grande del triángulo el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados mira está opuesto en frente del ángulo de 90 grados como se llama este lado más grande te regalo tu like si te la sabes cómo se llama este lado más grande muy bien toma tu like de verdad yo sé que los chicos que me están mirando son unos capos unos campeones felicitaciones chicos este lado de acá el lado grandote se llama que yo le puesto se se llama hipotenusa y se llama hipotenusa de acuerdo o algunos simplemente lo representan con una h ya chicos esos son entonces los elementos que vamos a encontrar en este triángulo de las razones trigonométricas pero ahora porque es importante que conozcamos cateto opuesto cateto adyacente y la hipotenusa porque esos elementos son los que vamos a ver aquí en las razones trigonométricas ya entonces comenzamos con la primera razón trigonométrica para el día de hoy que se llama el seno ya así llama la primera razón trigonométrica el seno en este caso mira yo le he puesto aquí el ángulo alfa que quiere decir eso seno del ángulo alfa ya seno del ángulo alfa y como hago para hallar el seno del ángulo alfa como es el seno del ángulo alfa te acuerdas que te dije las razones trigonométricas son muy bien cocientes es decir división vamos a dividir un lado con otro lado en este caso serían catetos o cateto con hipotenusa entonces el seno profesor como se halla como es el seno de un ángulo muy fácil el seno de un ángulo va a ser cateto opuesto que yo le voy a poner se o nada más dividido entre la hipotenusa ya cateto opuesto entre hipotenusa y para nuestro triángulo triángulo que tenemos aquí triángulo alfa a vendría a ser el cateto opuesto vendría a ser el cateto adyacente y se vendría a ser la hipotenusa entonces díctame seno de alfa cateto opuesto tiene la hipotenusa el seno de alfa entonces a entre c ahora tenemos el seno también vamos a tener el co seno nada más simplemente le agregas el co y seno coseno del ángulo alfa como si hay el coseno del ángulo alfa profesor fácil sigues con la hipotenusa hipotenusa abajo y arriba cateto adyacente entonces quién sería el cateto adyacente de verdad para el ángulo alfa sería b que está al costado y la hipotenusa sigue siendo c ya chicos entonces el coseno de alfa sería cateto adyacente entre hipotenusa y en este triangulito sería b entre c ahora vamos a conocer la tercera razón trigonométrica que vendría a ser la tangente ya la tangente del ángulo alfa y como se haya la tangente del ángulo alfa profe fácil mira otra vez cateto opuesto dividido o sobre cateto adyacente la tangente ya no trabaja con hipotenusa solo puros cateto nada más ya cateto opuesto entre cateto adyacente y en este caso quien sería cateto opuesto a dividido entre cateto adyacente b ya chicos ahora si yo tengo tangente también voy a tener una cotangente ya cotangente del ángulo alfa como sería igual trabaja con catetos pero en este caso no es cateto opuesto sobre cateto adyacente sino es al revés lo vamos a voltear ya sería cateto adyacente sobre cateto opuesto es decir cateto adyacente quién es muy bien b dividido entre a muy bien chicos cateto opuesto que tendría que ser a ahora la próxima razón trigonométrica tiene un nombre muy curioso sabes cómo se llama se llama la secante la secante del ángulo alfa y como sería la secante la secante sería de la siguiente manera hipotenusa dividido sobre el cateto adyacente de acuerdo a ver quién es la hipotenusa la hipotenusa la hipotenusa es la hipotenusa es la c es decir se dividido entre cateto adyacente b chicos y si tengo secante entonces también voy a tener cosecante ya cosecante del ángulo alfa y la cosecante igual primero la hipotenusa arriba pero ahora en la parte de abajo ya no va a ser cateto adyacente sino va a ser cateto opuesto tiene la hipotenusa la hipotenusa es sí y quién es el cateto opuesto el cateto opuesto es a ya chicos esas son las seis razones trigonométricas que existen vamos a hacer un repasito seno es cateto opuesto sobre hipotenusa coceno es cateto adyacente sobre hipotenusa Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto A ver, quiero que te des cuenta de un detalle Y estoy seguro que ya algunos se han dado cuenta Mira, el seno y la cosecante son razones trigonométricas opuestas, invertidas Mira, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto Está al revés El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa Y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente Está al revés Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente Y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto Está al revés Entonces date cuenta ¿Ya? El seno es la inversa de la cosecante El coseno es la inversa de la secante Y la tangente es la inversa de la cotangente ¿Ya chicos? Otro dato curioso que también les mencioné Es que la tangente y la cotangente Trabajan con puros catetos ¿No? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente Y cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto A ver Otro dato que también te puedo dar Es que al seno de alfa También le escriben así Sen del ángulo alfa Nada más Abreviado también lo puedes encontrar así Sen del ángulo alfa El coseno lo puedes encontrar como cos del ángulo alfa La tangente lo puedes encontrar como tg del ángulo alfa O también lo puedes encontrar como tan del ángulo alfa ¿Ya? La cotangente como ctg del ángulo alfa La secante lo puedes encontrar como sec del ángulo alfa Y la cosecante como csc del ángulo alfa ¿Ya? Son abreviaturas que también vas a encontrar en los ejercicios De esta forma también representan las razones trigonométricas Tenemos que tener en cuenta que el teorema de Pitágoras Se aplica en este tipo de triángulo Que ya lo habíamos visto en la clase pasada ¿Te acuerdas como se llama este tipo de triángulo? Que tiene este ángulo de aquí Este cuadradito que significa 90 grados Muy bien Toma tu like Se llama triángulo rectángulo Y en el triángulo rectángulo Esta parte grandota de acá ¿Cómo se llamaba? Muy bien Se llamaba la famosa hipotenusa Que se representa con la letra H Y estos dos lados de aquí Ah, depende profe Si tenemos al ángulo alfa Y si está enfrente Se llama cateto opuesto Y si está al costado Se llama cateto adyacente Ya solo se le pone CO de cateto opuesto Y CA de cateto adyacente Ya, a ver Eso es lo que sí o sí debemos saber Bueno, y ahora El teorema de Pitágoras ¿Cómo es el famoso teorema de Pitágoras? Vamos a juntar estos tres lados de acá Y vamos a plantear nuestra siguiente ecuación Y dice así Hipotenusa al cuadrado Es igual a cateto opuesto O simplemente Algunos me ponen cateto nada más A un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado ¿Verdad chicos? Esa es la famosa El famoso teorema de Pitágoras Una ecuación Nada más Una ecuación que dice Que la hipotenusa al cuadrado Es igual a cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Y con esta formulita de acá Con este teorema de acá Vamos a poder resolver nuestros ejercicios Ya que los triángulos No siempre te van a dar Los tres lados A veces va a haber un lado Que no te van a dar cuánto vale Y tú aplicando el teorema de Pitágoras Lo vas a resolver ¿Ya? Y teniendo los tres lados Ya puedes hallar cualquiera De las razones trigonométricas Que vimos en la clase pasada ¿Te acuerdas? Seno Coseno Tangente Cotangente Secante Y cosecante ¿Ya? A ver chicos Vamos por acá Vamos por acá Vamos a ver ejercicios Vamos a ver ejemplos En los cuales vamos a aplicar El teorema de Pitágoras Ya vamos a poner en práctica El teorema de Pitágoras Ejercicio número uno Ejercicio número uno Dice Haya el valor de X Bueno en todos los tres ejercicios Vamos a añadir el valor de X ¿Ya? Y en este caso tenemos Este triangulito de acá Mira Triángulo rectángulo Triángulo rectángulo Triángulo rectángulo ¿Qué vamos a aplicar En el triángulo rectángulo? Muy bien En el teorema de Pitágoras Y por ende en el triángulo rectángulo También vamos a ver Las razones trigonométricas Es por eso chicos Y les doy este dato Es por eso Que a los triángulos rectángulos También se les conoce Como triángulos trigonométricos ¿Ya? Apúntese Dato que es importante A ver Vamos a hallar el valor de X Y X es Muy bien X es la hipotenusa Y los otros catetos Son cuatro y tres Entonces ¿Qué aplicamos profesor? Aplicamos Pitágoras ¿No? Acá voy a poner Por Pitágoras Pitágoras A ver ¿Cómo dice? X al cuadrado X al cuadrado Es igual Hipotenusa Hipotenusa al cuadrado Es igual Cualquiera de los dos Díctame cualquiera de los dos Muy bien Cuatro al cuadrado Más Tres al cuadrado A ver Por acá X al cuadrado Igual Cuatro al cuadrado ¿Cuánto es? Cuatro por cuatro Muy bien Dieciséis Cuatro al cuadrado Dieciséis Más Tres al cuadrado ¿Cuánto es? Tres por tres Correcto Nueve Tres al cuadrado es nueve Ahora sí X al cuadrado Es igual a cuánto? X al cuadrado es igual a cuánto? Dieciséis más nueve ¿Cuánto es? Muy bien Dieciséis más nueve Es veinticinco Y al ojo Al ojo ¿Cuánto vale X? ¿Qué número Elevalo al cuadrado Me da veinticinco? Muy bien Toma tu like Y esa es la respuesta Y esa es la respuesta chicos Cinco ¿Ya? Cinco La hipotenusa de este triángulo Vale cinco Y esa chicos y chicas Es la respuesta de nuestro ejercicio Number Uc En quechua Ya es número uno Ahora Vamos al ejercicio número dos Donde también vamos a hallar el valor de X Tenemos hipotenusa Tenemos un cateto Y en este caso el X es otro cateto Igual De igual forma Teorema de Pitágoras Y se acabó A ver Díctame Díctame ¿Cómo aplicamos aquí el teorema de Pitágoras? Hipotenusa Dos Dos Al cuadrado Es igual a Elige cualquier cateto ¿Cuál quieres? Raíz de tres o X Ya muy bien Raíz de tres Al cuadrado Más X Al cuadrado A ver Ahora vamos a operar ¿Ya? Dos al cuadrado Cuatro Es igual a Raíz de tres Elevado al cuadrado ¿Cuánto es? Muy bien Mira Como esta es raíz cuadrada Y acá se supone que hay un dos Se cancela este cuadrado Y se cancela este cuadrado Y solo te queda tres ¿Ya? Para tu libro Si no lo sabías Para tu libro Raíz de cualquier número Elevado al cuadrado Se cancela Y solo queda el mismo número ¿Ya? Raíz cuadrada Perdón De cualquier número Elevado al cuadrado Se cancela Y queda el mismo número ¿Ya? Para tu libro Apúntalo Más X Al cuadrado A ver Al ojo X al cuadrado Es igual a cuánto? Muy bien Este tres Vas a restar a cuatro Si o no Y te queda uno ¿Qué número Le va al cuadrado Me da uno? Simple X Es igual a Ahora te lo pongo X es igual a Uno ¿Ya chicos? Y esa Es la respuesta De nuestro ejercicio Número Número 2 Número 2 ¿De acuerdo? Aplicando nada más el teorema de Pitágoras Y hallamos el lado que nos piden En este caso El cateno Ahora el último El número 3 Dice Hallar otra vez hipotenusa Entonces fácil profe Aplicamos el teorema de Pitágoras Hipotenusa al cuadrado X al cuadrado X al cuadrado Es igual a Y mira Los lados son igualitos Uno y uno Entonces fácil profe Uno al cuadrado Más Uno al cuadrado Y esto como me quedaría? X al cuadrado es igual a cuánto? Muy bien Uno al cuadrado Uno Más Uno al cuadrado Uno Es decir Más dos Y al ojo ¿Cuánto vale X? Este X al cuadrado Este cuadrado Que está como potencia Pasa al otro lado como? Muy bien Pasa al otro lado como raíz Y me quedaría Perdón X Es igual a Raíz de Dos Y listo Y esa Allí es la tangente de alfa Acá tenemos el ángulo alfa La tangente ¿Te acuerdas cómo era? Vamos a ir a la tangente de alfa Y la tangente era? Muy bien La tangente era Cateto opuesto Sobre Recuerda La tangente Solo trabaja con catetos Cateto opuesto Sobre Cateto Adyacinto A ver Vamos a entonces Reemplazar ¿Tenemos el cateto opuesto? Sí Mira Tengo el cateto opuesto Que sería en este caso 6 6 Tengo el cateto adyacente No No tengo el cateto adyacente Eso es lo que me falta Entonces Hay el cateto adyacente Y se acabó el problema Entonces Aquí este Cateto Le voy a poner a la letra C ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a aplicar? Muy bien Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras A ver Dice Hipotenusa al cuadrado Díctame 10 10 al cuadrado Es igual a Cateto al cuadrado 6 Cateto al cuadrado Más El otro cateto También al cuadrado Ahora sí Vamos Hay que operar Hay que aplicar 10 al cuadrado ¿Cuánto es? Muy bien 10 por 10 Y eso es 100 Profe Igual a 6 al cuadrado 6 por 6 36 Muy bien Más Cateto al cuadrado A ver Este 36 Vas a restar al 100 ¿Y cuánto me queda? Cateto al cuadrado Es igual a cuánto? 100 menos 36 ¿Cuánto es? Muy bien 100 menos 36 Es Al ojo Al ojo Ahora sí Al ojo Al ojo Les di ese tiempito Para que vayan pensando Al ojo ¿Cuánto vale cateto? Si cateto al cuadrado Es igual a 64 ¿Cuánto vale ese cateto? Le hago la pregunta ¿Qué número elevado al cuadrado Me da 64? Muy bien Toma tu like 8 Este cateto vale 8 ¿Y esa es la respuesta final? No Esa no es la respuesta final Cuidado Cuidado Esa no es la respuesta final A mí No me piden ayer el cateto Te ayúdase que el cateto vale 8 ¿Qué me piden ayer a mí? Tangente de alfa Pero ya tengo todos los lados Mira Cateto opuesto Cateto adyacente Hipotenusa Tangente es Cateto opuesto Sobre cateto adyacente Es decir Cateto opuesto 6 Dividido entre Acá está 8 Y esta chicos y chicas Es la verdadera respuesta De nuestro ejercicio Número Uc Número 1 Número 1 ¿De acuerdo? Entonces como te das cuenta Ese es el procedimiento Primero aplicamos Pitágoras Y luego lo que nos piden Hallar Y fácilmente se termina el ejercicio A ver ejercicio número 2 ¿Qué dice? Hallar seno cuadrado de alfa Igualmente Igualmente Para hallar el seno Mira El seno ¿Te acuerdas cómo era? Para hallar el seno El seno es Muy bien El seno es Cateto opuesto Dividido entre Ajá Dividido entre Hipotenusa Y esto lo elevamos al cuadrado Nada más Simple elevado al cuadrado A ver Vamos a ver Vamos por acá Vamos por acá ¿Tengo cateto opuesto de alfa? Sí, mira Tengo cateto opuesto Uno Entonces sería uno Pero ¿Tengo hipotenusa? No tengo hipotenusa Eso es lo que voy a leer con el teorema de Pitágoras Ya Hay hipotenusa Reemplazo acá Y se acabó Le doy el cuadrado Y se acabó A ver A la hipotenusa le voy a poner H ¿Ya? Díctame Díctame ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? Para que lo recuerdes Para que lo recuerdes Díctame Hipotenusa Al cuadrado Es igual a Cateto Dime cualquiera Cualquiera Muy bien Empezamos por el 3 3 al cuadrado Más 1 al cuadrado A ver Al ojo Esto es para los bravos Esto es para los bravos Que me están mirando al otro lado Para los chicos que practican Que repasan Que todos los días Se dan un repaso Un repaso Un repaso De la matemática ¿Ya? Y nuevamente Les doy el consejo La mejor forma de aprender matemáticas Es practicando La práctica 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 Hace al Maestro Maestro Ya chicos A ver Hipotenusa Al cuadrado Al ojo ¿A cuánto es igual? Muy bien Hipotenusa Al cuadrado Es igual a 10 ¿Por qué profe? 3 al cuadrado 9 Más 1 al cuadrado Que es 1 9 más 1 10 Entonces Este cuadrado Pasa al otro lado Si acá está como potencia ¿Cómo pasa al otro lado? Muy bien Pasa al otro lado Como raíz cuadrada Y sería raíz cuadrada De 10 Y esa es la respuesta Chicos No Esa no es la respuesta Cuidado Cuidado Lo repito nuevamente Cuidado Esa no es la respuesta A ver ¿Qué me piden a mí? Seno al cuadrado de alfa Ya Tengo cateto opuesto Bacán Me faltaba la hipotenusa Acá está la hipotenusa Entonces la reemplazamos Nada más acá Raíz cuadrada De 10 Ahora ¿Qué hago profesor? Ya esto es álgebra Esto es álgebra Chicos ¿Qué hago? Este cuadrado Se reparte con el 1 Y se reparte con el 10 1 elevado al cuadrado 1 Raíz de 10 Elevado al cuadrado ¿Cuánto es? Y eso lo vimos En el video anterior Lo vimos en la clase pasada Yo te dije Un número La raíz cuadrada De un número Cuando lo elevas al cuadrado ¿Cuánto queda? Muy bien Toma tu like Porque estás atento A todos los videos La raíz cuadrada De un número Elevado A el cuadrado Te queda el mismo número A ver Lo voy a repetir La raíz cuadrada De 10 Elevado al cuadrado ¿Esto cuánto es igual? Profe El mismo número Porque este cuadrado Se va con esta raíz de acá Y te queda 10 ¿Ya chicos? Entonces Esta es nuestra respuesta 1 Sobre 10 Respuesta De nuestro ejercicio Number Iskay Es decir Número 2 A ver Ahora sí Vamos a ver Vamos por acá Ejercicio número 3 3 3 Este es el número Favorito del profe El número 3 Y con esa Cerramos con broche de oro Nuestra clase del día de hoy Dice Hallar M ¿Qué M profe? M Igual a Seno de alfa Multiplicado por Coseno de alfa Y para hallar ello Me dan este triangulito de acá Ay me faltó poner alfa Disculpen Alfa Ya está Alfa Me dicen que hay el seno de alfa El seno de alfa ¿Te acuerdas cómo era? Muy bien El seno de alfa es Acá lo voy a reemplazar M Igual El seno es Cateto opuesto Sobre Hipotenusa Y acá tengo El coseno El coseno es Muy bien El coseno es Cateto adyacente Sobre Hipotenusa A ver Aquí que tengo En este triángulo de acá Mira este triángulo de acá Hipotenusa Si la tengo Acá raíz de 13 ¿Verdad? Entonces si tengo hipotenusa Cateto opuesto Opuesto al ángulo alfa ¿Lo tengo o no lo tengo? Muy bien Si lo tengo Tres ¿Qué me faltaría hallar? El cateto adyacente nada más Haido el cateto adyacente Lo reemplazo ahí Y se acabó el problema ¿Cómo haido el cateto adyacente profesor? ¿Cómo lo haido? Muy bien Aplico Pitágoras El teorema de Pitágoras Ya pero voy reemplazando aquí A ver M es igual a Cateto opuesto Tres Hipotenusa Raíz de 13 Raíz de 13 Multiplicado por Cateto adyacente Lo que me falta hallar Y hipotenusa Raíz de 13 Muy bien Vamos a hallar entonces El cateto que nos falta Le voy a poner la letra C Díctame Vamos Díctame Díctame ¿Cómo sería? Hipotenusa al cuadrado ¿Quién es hipotenusa? Muy bien Raíz de 13 Al cuadrado Esto es igual a Cualquiera Elige cualquiera Muy bien Vamos por el cateto Cateto al cuadrado Más 3 Al cuadrado A ver Te enseñé Hace poquito nada más Raíz cuadrada de 13 al cuadrado ¿Cuánto es? Muy bien El mismo número Porque se va a este cuadrado Con esto de acá Me queda 13 Es igual a Cateto al cuadrado Más 3 al cuadrado 3 por 3 9 Al ojo Al ojo ¿Cuánto es cateto al cuadrado? Muy bien 4 ¿No? Porque ese 9 Pasa a restar al 13 Ahora sí ¿Qué número? ¿Qué número? Eleva al cuadrado Me da 4 Y te doy tu like Que el número Eleva al cuadrado Me da 4 Muy bien Toma tu like El número 2 Entonces Cateto Es igual a 2 Esa es la respuesta No Esa no es la respuesta Esa no es la respuesta Nuevamente lo digo Mucho cuidado Mucho cuidado Siempre con paciencia Los problemas de matemáticas Siempre vamos a hacerlo con paciencia Tranquilo Porque por ahí que te equivocas con algo Por ahí que fallas en un numerito nada más Y ya fue todo ¿Ya? A ver Entonces Cateto es igual a 2 ¿Qué me falta? Reemplazar acá ¿No? El cateto adyacente de alfa es 2 Entonces simplemente le emplazo acá M es igual a 13 sobre raíz 3 sobre raíz de 13 Multiplicado por 2 sobre raíz de 13 A ver ¿Qué va a pasar acá? Voy a seguir desarrollando Mira, tengo multiplicación de fracciones Y esto es muy sencillo De verdad Esto es muy pero muy sencillo ¿Cómo le hago? De frente, profe 3 multiplicado con 2 ¿Cuánto me quedaría arriba? 3 por 2 6 Muy bien Y raíz de 13 Multiplicado por raíz de 13 ¿Cuánto es? Mira, por acá lo voy a poner Raíz de 13 Multiplicado por raíz de 13 ¿Cuánto es? ¿Qué pasa cuando tú multiplicas La raíz cuadrada de un número Con la raíz cuadrada de ese mismo número? Muy bien Se forma esto Raíz de 13 Elevado al cuadrado ¿Y esto cuánto sería? Se cancela 2 Se cancela 2 13 Nada más Entonces Raíz de 13 por raíz de 13 13 ¿Ya chicos? Y esa ahora sí Es la respuesta de nuestro ejercicio Primero dice Hallar la tangente de alfa Más la secante de alfa Para ello me han dado un dato El dato es Que el coseno del ángulo alfa Es igual a 4 quinto A ver Sin tener que hacer el triangulito Tú ya sabes la razón estergonométrica ¿Sí? Recuerda que lo vimos en el primer video Y les aconsejé que practicaran Que repasaran todo lo que pudieran ¿De acuerdo? A ver El coseno de alfa La razón trigonométrica Coseno ¿Cómo se halla? ¿Te acuerdas? Muy bien Coseno vendría a ser Cateto adyacente Sea Dividido entre la Muy bien Entre la hipotenusa Entonces mira Tenemos cateto adyacente Tenemos hipotenusa ¿Qué nos falta hallar? Nos falta hallar el cateto opuesto Y para hallar uno de los catetos ¿Qué teorema vamos a utilizar? Y te regalo tu like Muy bien Toma tu like El teorema de Pitágoras Entonces yo voy a poner aquí Por Pitágoras ¿Te acuerdas cómo era el teorema de Pitágoras? Por Pitágoras Hipotenusa al cuadrado Hipotenusa al cuadrado Es igual Cateto al cuadrado Más El otro cateto Al cuadrado A ver Vamos a reemplazar Hipotenusa al cuadrado 5 al cuadrado Igual Cateto 4 Tenemos un cateto 4 al cuadrado Más El otro cateto Al cuadrado Ahora simplemente Operamos Y se acabó Ahí sale el valor del cateto Que nos falta 5 al cuadrado ¿Cuánto es? Muy bien 25 Igual a 4 al cuadrado 16 Más Cateto al cuadrado Este 16 Pasa a restar al 25 Y acá me queda Muy bien 9 Es igual a Cateto al cuadrado Alojo Alojo ¿Cuánto vale el cateto? ¿Qué número Elevado al cuadrado Me da 9? Correcto 3 Ahora chicos Teniendo el cateto Ya puedo Hallar lo que me piden Este es el cateto Opuesto Ahora sí Mira Vamos a hallar por acá Lo que nos piden Nos dicen Hallar la tangente Del ángulo alfa Más La secante Del ángulo alfa Vamos por acá A ver La tangente Del ángulo alfa La tangente Del ángulo alfa ¿Cómo se halla? ¿Te acuerdas? Muy bien Cateto opuesto Sobre Cateto Allacente Más La secante La secante ¿Cómo se halla? Correcto Hipotenusa Sobre cateto Adyacente Ahora simplemente Reemplazo Y luego Pero Y se ha acabado Cateto opuesto ¿Cuánto es? 3 3 Sobre cateto Adyacente 4 Más Hipotenusa 5 Y cateto Adyacente 4 Simplemente Una suma De fracciones Con el mismo denominador Entonces Copio el mismo denominador En la parte de abajo Y sumo los de arriba 3 más 5 8 Correcto 8 Entre 4 2 Y esa chicos Es la respuesta De nuestro ejercicio Number Uc Número 1 Ahora vamos al ejercicio Número 2 Nos dicen Hallar la tangente Del ángulo Beta La tangente ¿Cómo es? Correcto Cateto opuesto Sobre Cateto Adyacente Acá está el ángulo Beta Mira Y tengo el cateto opuesto Acá está El cateto opuesto Sería 3A Entonces solo me faltaría Hallar el cateto Adyacente Que es la parte de acá Y se acabó Y lo que tienes que hacer Es que La parte de acá Tiene que ser en función De A ¿Verdad? Si acá es 3A Acá también tiene que ser A multiplicado Por algo más Ahora profesor ¿Cómo vamos a hacer Para hallar Esa parte que nos falta? Vamos a utilizar El dato que nos dan Este es el dato Mira Esta figura geométrica ¿Cómo se llama? Muy bien Es un cuadrilátero ¿Verdad? Ahora mira Este lado de aquí Y este lado Me dice que son iguales Si este lado vale 5 ¿Este lado cuánto vale? 5 Si este lado vale 7 ¿Este lado cuánto vale? 7 Ya entonces te das cuenta Que estos dos lados Son iguales Mira Este lado de acá ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el lado AB? Muy bien El lado AB Es lo mismo Que el lado CD Vale un igualito Entonces Si este lado de acá Vale 4A Este lado de acá ¿Cuánto vale? 4A Y como estos dos son iguales Este lado de acá ¿Cuánto vale? 4A ¿Qué te has dado cuenta? Esa figura geométrica ¿Qué es? Es un cuadrilátero Sí, pero ¿Qué es? Un cuadrado O un rectángulo Correcto Es un cuadrado ¿Verdad? Entonces Todos sus lados Son iguales 4A 4A Este lado de acá ¿Cuánto vale? 4A 4A ¿Y qué me queda como respuesta final? Muy bien Me queda 3 Cuarto ¿Ya chicos? Y esa Es la respuesta De nuestro ejercicio Number Iskay Número 2 Ahora vamos al último El ejercicio número 3 ¿Qué me piden? Hallar P Pero P es igual a Secante de teta Menos tangente de teta Y ahora ¿De dónde sacamos Las razones trigonométricas Profesor? Acá Este triangulito de acá Mira Teta Cateto opuesto ¿Quién sería? El del frente A Cateto adyacente ¿Quién sería? El del costadito 15 Hipotenusa El que está al frente 90 A más 3 Simplemente reemplazo Opero Y se acabó Ahora Seguro muchos de ustedes Estarán preguntando ahorita Profesor Voy a aplicar Teorema de Pitágoras Porque voy a hallar El valor de A Yo no sé cuánto vale A Claro Sería Digamos que Lo más Lo más factible ¿No? Lo que se vería a simple vista Hallar el valor de A Pero acá te voy a dar un tip Acá te voy a dar un tip Mira lo que te piden Secante de teta Menos tangente de teta Es decir Hay una resta Y si hay una resta Por ahí que se cancela el A Se cancela el A Porque A menos A es cero Y se acabó No hay necesidad de ayer Ah Mira y te lo voy a demostrar Mira te lo voy a demostrar A ver Secante de teta Voy a copiar por acá P es igual Secante de teta Secante de teta ¿Qué es igual? La secante mejor dicho Hipotenusa Sobre Cateto Adyacente Muy bien Menos La tangente La tangente ¿Qué es igual? Cateto Opuesto Sobre Cateto Adyacente Entonces seguimos Ahora solo es reemplazar Nada más Mira Hipotenusa ¿Cuánto vale? A más 3 ¿Verdad? A más 3 Cateto Adyacente 15 15 Menos Cateto Opuesto ¿Cuánto es? Cateto opuesto Es A Cateto Adyacente 15 Y mira Y ahí va a pasar Lo que yo te dije Ahí se va a cancelar El A Y no hay necesidad Y era el valor de A Así simple Operamos de frente Y se acaba el problema Mira Resta de fracciones Con el mismo denominador ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Dime ¿Qué se hace? Muy bien Se copia el mismo denominador En la parte de abajo Y lo de arriba Se resta A Más 3 Menos A Y ahí está Mira A Menos A ¿Cuánto es? Cero Se cancela A menos A Cero Se cancela Se va ¿Y qué me queda arriba? Arriba me queda simplemente 3 Sobre 15 ¿Qué voy a hacer acá? Simplifico Profesor Tercia arriba Tercia abajo 1 5 Y esa es la respuesta final Chicos ¿Ya? P Es igual a 1 5 Y de esta manera Chicas y chicos Exercicio Número 1 Dice Hallar M M Es igual a Raíz de 5 Multiplicado por La cotangente De Alfa A ver Vamos a practicar Tú que has repasado Tus razones trigonométricas Tú que le has hecho caso A tu profe Que te dijo que Practiques 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 A ver Mira por acá M M Es igual a Raíz de 5 Multiplicado por La cotangente Como sea ¿Ya te acuerdas? Muy bien Cateto adyacente Sobre Cateto opuesto Ahora sí Vamos a buscar El cateto adyacente Y el cateto opuesto Aquí Mira En este triangulito Que tenemos aquí Cateto opuesto ¿Quién sería? Raíz de 5 Profe El que está opuesto Al ángulo Cateto adyacente Este de acá No sé cuánto es Le pongo C Y la hipotenusa A ver Para hallar el cateto Que me falta Que es el cateto adyacente ¿Qué voy a aplicar? Muy bien Toma tu like El teorema de Pitágoras Entonces Pongo por acá Por Pitágoras Por Pitágoras ¿Cómo dice Pitágoras? Hipotenusa Al cuadrado Es igual a Cateto Al cuadrado Más El otro cateto Al cuadrado Ahora simplemente Reemplazo Con los datos Que tengo acá Hipotenusa 3 3 al cuadrado Igual a Cateto Raíz de 5 Cateto opuesto Raíz de 5 Al cuadrado Más El cateto Que voy a hallar Que es el cateto adyacente Cateto Al cuadrado Ahora aquí Simplemente operamos Y ya está Mira 3 al cuadrado 9 Igual Raíz de 5 Raíz cuadrada de 5 al cuadrado Y eso lo dije en clases pasadas Lo expliqué Raíz de 5 Raíz cuadrada de 5 Le va al cuadrado ¿Cuánto es? Muy bien Toma tu like Porque has estado atento A la explicación del profe El mismo número Nada más 5 5 Más Cateto Al cuadrado Al ojo Al ojo Cateto al cuadrado ¿Cuánto vale? Igual a cuánto Este 5 Pasa a restar a 9 9 menos 5 4 Cateto al cuadrado ¿Cuánto vale? ¿Qué número elevado al cuadrado Me da 4? 2 2 Profe Ah perdón Cateto ¿Cuánto vale? 2 Ahora sí Ya tengo cuánto vale el cateto de acá Y ya puedo hallar lo que me piden ¿Verdad? Reemplazo nada más Y se acabó A ver Vamos a reemplazarlo por acá Y va a salir el valor de M Que es lo que me piden A ver M es igual a Raíz de 5 Multiplicado por Cateto adyacente Ya lo tengo profesor 2 Sobre Raíz de 5 Vaya que coincidencia Mira que coincidencias de la vida Se va raíz de 5 por acá Se va raíz de 5 por acá Lo simplificamos Y queda el último M es igual a 2 Y esa Chicos y chicas En la respuesta de nuestro Ejercicio Number Uc Número 1 Uc en Quechua Ahora vamos al ejercicio Número 2 Nos dicen Si cotangente De alfa es igual a 4 tercios Hallar el valor de P Y P Es igual a Raíz cuadrada de Tangente De alfa al cuadrado Más 1 Primero que vamos a hacer profesor Primero lo primero Vamos a Reemplazar aquí Con las razones Perdón Por los lados del triángulo P Es igual a Raíz cuadrada de Tangente ¿Cómo se halla la tangente? Muy bien Cateto opuesto Sobre Cateto Adyacente Elevado Al cuadrado Más 1 Listo Ahora sí Ahora aprovecho mi dato Mira Yo solo necesito El cateto opuesto Y el cateto Adyacente Quiero que mires el dato Que nos han dado Cat Cotangente De alfa Igual a 4 tercios Y te hago la pregunta ¿Necesito aplicar El teorema de Pitágoras O no necesito aplicar El teorema de Pitágoras? Piensa 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 Analice Muy bien Chicos No necesito aplicar El teorema de Pitágoras Profe ¿Por qué? Porque la tangente Es cateto opuesto Sobre cateto adyacente Y yo acá tengo La cotangente De alfa La cotangente Es Cateto Adyacente Sobre Cateto Opuesto Es decir Aquí en el dato Ya tengo lo que me piden Simplemente lo que voy a hacer Es Reemplazar Y se Acabó El asunto Mira P Es igual a Raíz cuadrada De Cateto opuesto ¿Cuánto es? 3 3 Sobre Cateto adyacente ¿Cuánto es? 4 Esto elevado al cuadrado Más Más Raíz de todo A ver Vamos Hay que operar Hay que operar P es igual a Raíz cuadrada de Este cuadrado Como tú sabes Se reparte con el 3 3 al cuadrado Y se reparte con el 4 3 al cuadrado ¿Cuánto es? 9 4 al cuadrado 16 Más 1 Raíz Ahora ¿Cómo hago aquí profesor? Fácil Acá Lo multiplico Por 16 Abajo Y por 16 Arriba Y ya tienen el mismo denominador Mira P es igual a Raíz de ¿Qué hago cuando tengo fracciones Con el mismo denominador? Copio el mismo denominador Lo bajo 16 Y sumo lo de arriba ¿No? 16 Más 9 25 ¿No? Raíz cuadrada de 25 Sobre 16 Al ojo Tú que eres bravo Al ojo ¿Cuánto sale esto? Muy bien La raíz cuadrada Lo reparto Raíz cuadrada de 25 Raíz cuadrada de 16 Raíz cuadrada de 25 5 Muy bien Raíz cuadrada de 16 4 Correcto Y esa Chicos y chicas Es la respuesta De nuestro ejercicio Number Iskay Número 2 Ahora quiero que por un momento Analicen el ejercicio Número 3 Ya es un ejercicio Un poco Diferente Quiero que lo analicen Y que más o menos Vean la forma En cómo lo podemos hallar A ver A ver A ver A ver A ver Ustedes que ya lo han analizado Nos piden hallar Mira 1 sobre secante de teta Multiplicado por cosecante de teta ¿Qué vamos a hacer? Hay que reemplazar Ya hay que reemplazar A ver Mira por acá Mira por acá Mira por acá P es igual a 1 sobre secante ¿Cómo se halla la secante? ¿Te acuerdas cómo se halla la secante? Hipotenusa Muy bien Hipotenusa Sobre cateto Sobre cateto adyacente Multiplicado por Y la cosecante La cosecante es hipotenusa Sobre cateto opuesto Ya muy bien A ver Aquí tengo cateto opuesto Sí, tengo cateto opuesto Que es 4 Tengo cateto adyacente Sí, tengo cateto adyacente Que es 3 ¿Qué me faltaría? Me faltaría la hipotenusa ¿Y qué voy a hacer para hallar la hipotenusa? Aplico el teorema de Pitágoras Muy bien chicos Entonces vamos a ver Teorema de Pitágoras Dice Aquí le voy a poner la H Que nos falta hallar Hipotenusa al cuadrado Hipotenusa al cuadrado Es igual a Cateto al cuadrado Voy a agarrar 3 3 al cuadrado Más El otro cateto al cuadrado Que es 4 4 al cuadrado A ver Ahora simplemente operamos Y sacamos el valor de la hipotenusa Hipotenusa al cuadrado Es igual a 3 al cuadrado 9 Más 4 al cuadrado 16 9 más 16 Muy bien 25 Ahora Hipotenusa al cuadrado Es igual a 25 Al ojo Al ojo ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Qué número elevado al cuadrado Me da 25? Muy bien Toma tu like Porque eres bravo Y estás practicando Y practicando Hipotenusa sería 5 Porque 5 al cuadrado Me da 25 Ahora sí Ya tengo hipotenusa Ya tengo cateto opuesto Ya tengo cateto adyacente Simplemente reemplazo Simplemente reemplazo Y se acabó el problema A ver Mira por acá P es igual a 1 sobre Hipotenusa ¿Cuánto vale? 5 Cateto adyacente 3 Multiplicado por Hipotenusa 5 Cateto opuesto 4 4 Ahora solo me queda Multiplicación De fracciones ¿Y esto cómo se hace? De frente Profe 5 por 5 25 3 por 4 12 P es igual a 1 Sobre Arriba 25 Y abajo 3 por 4 2 Ahora ¿Cómo voy a esto profesor? Fácil El famoso Sanguchito División De fracciones 1 Está dividido Sobre 1 ¿No? Entonces ¿Cómo voy a hacer? Multiplicación De medios 1 por 25 Por multiplicación De extremos 1 por 12 Ese es el famoso Sanguchito ¿Ya? A ver 12 por 1 12 Sobre 25 por 1 25 ¿Ya? Y esa Chicos y chicas Es la respuesta De nuestro ejercicio Número Uc Iscai Quimza Número 3 Y de esa manera Terminamos el video Del día de hoy De esa manera Terminamos la clase Del día de hoy Y como te darás cuenta Es simplemente Buscar Conocer Los tres lados Cateto opuesto Cateto adyacente Hipotenusa Aunque en alguno De los casos no Y simplemente Aplicar ¿No? Aplicar Reemplazar Cada una de las razones Trigonométricas Y se acabó Luego Operas Que es álgebra Y se acabó Suma Suma Resta Multiplica Divide Por acá Potencia Por acá Raíz Por acá Y ya Listo Ya Bueno chicos Eso sería todo Por el día de hoy Muchas gracias Por acompañarme En este nuevo video Mi nombre es el profesor Edinson Soñan Paz y Kuro Cuídense mucho Hablamos En el Próximo video Muchas gracias Adiós